En Santander tuvo eco la campaña en contra de la violencia generadora de discapacidad, por ello la Fundación Lidi Sander adelanta esta campaña en el departamento de Santander. La Federación Nacional de Discapacitados viene en un proceso de una campaña no a la violencia generadora de discapacidad a nivel nacional. Estamos promocionando esta campaña a nivel de Santander con todas las organizaciones sociales que trabajan con discapacidad. Con la campaña se quiere hacer un llamado a los diferentes actores armados, a diezmar las acciones que atenten contra la integridad de la población civil y aquellos en conflicto. En este proceso de socialización, manejar en cada municipio la sensibilización a toda la comunidad para hacerle un llamado de una forma holística de todas las organizaciones a todas las personas delincuentes, subversivos que pertenecen a grupos al margen de la ley para que limitemos y mitiguemos en parte las violencias que generan discapacidad en Colombia. Es triste saber que por estas violencias que se manejan en el país tengamos un gran alto, un número muy alto de personas en condición de discapacidad en cada uno de los municipios de Santander. Diferentes muestras culturales acompañarán el desarrollo de las campañas, donde se busca la solidaridad de toda la comunidad en torno a exigir el cese a la violencia en el país. Es una labor pedagógica, pero también a nivel de pancartas, de obras de teatro, de danza, danza folclórica por personas en condición de discapacidad. Estamos haciendo el llamado a que se sensibilicen estas personas y no sigan generando violencia en el país.